¡Si esto no se arregla, guerra, guerra y guerra! Es una persona que me gusta apoyar a todo el mundo que les pasen cosas. Me gustaría estar en todos los sitios apoyando tanto a vosotros como a los que se van al paro, que también lo necesitan. Y nos teníamos que echar todo el mundo a la calle. ¡No los quejamos aquí! ¡Tol el mundo! Bueno, este es nuestro granito de arena. Nosotros no lo queremos ingresar en Lieberman, como comprenderán. Y entonces preferimos dárselo en mano. No sabemos exactamente cuánto habrá porque lo está precintado y entonces ustedes serán los que... Un granito de arena, hija, hace todo. Un céntimo, le hacen muchos granitos de arena. Eso es lo importante en esta vida. Pues muchas gracias. Gracias por ver el corazón por este detalle, porque ya bastantes problemas tenéis vosotros para echarnos... ¡Ya no queda nada! ¡Dentrán de esta fachada! ¡Ya no queda nada! ¡Dentrán de esta fachada! ¡Ya no queda nada!